Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fíjate que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame y transformaré de poco, poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana acaba todo Amárame 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 Cúrame Cúrame Y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame Amárame Amárame Y transformaré de un lujo, poco a poco Amárame Amárame Cúrame 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 Y transformaré de poco, poco a poco Cúrame 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 CC por Antarctica Films Argentina